Bien muchachos y muchachas, así llamaron loco al men que decía que se iba a descargar más memoria RAM de la Play Store y se burlaban de él, pues hoy él se ríe de ustedes, bueno de los que se burlaron, yo por suerte nunca fui muy burlón, entonces le dije claro que si amiguito en un futuro se podrá ser realidad, yo no fui el vato que decía que iba a descargar memoria RAM porque no lo creía. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, lo que sería es que se tomaría parte del almacenamiento interno del dispositivo y se ocuparía como, bueno se pasaría a una extensión de memoria RAM. Aquí como pueden ver en la imagen solo se pueden agregar hasta 3 GB de RAM desde almacenamiento interno, pero bueno la verdad está muy bien, es RAM extra que puede que si ayude un poquito a funcionar mejor el sistema, sobre todo en dispositivos de gama pues más baja. Que pues ya veremos como funciona, obviamente la RAM pues así física, o sea la que si trae el teléfono preinstalada en la placa pues obviamente va a ser mejor, pero pues si ayudaría esta extensión de memoria RAM. Bueno pueden ver que aquí la función para expandir la memoria RAM ya está en línea, o sea que ya está funcionando. Y pues ocupando el almacenamiento interno, esto ya se los mencioné, dice que esta función hará que el teléfono sea más rápido y fluido y será un punto fuerte para dispositivos de gama baja en el futuro. Ahí está, es lo que les mencionaba, que puede que sea más útil para dispositivos de gama baja, que pues sufren de alguna lentitud o cargas de aplicaciones por ejemplo. Y bueno también aquí nos dice los dispositivos compatibles actualmente, pues dispositivos flagship, o sea gamas altas, Snapdragon 888, 870 y 865. También vi que ya estaba disponible esta opción en el Redmi Note 10 Pro, en una actualización de MI 13.5 ya agregaron esta opción de expansión de memoria RAM con el almacenamiento interno. Entonces está muy bien, pueden ver que aquí está la beta en la que ya está, se está implementando a estos dispositivos. Obviamente poco a poco será implementando a más y a más dispositivos y hasta gama baja, ya lo han dicho en esta nota. Entonces nada, extensión de memoria RAM, bastante interesante la función. ¿Qué les parece? Déjenme sus comentarios. Así que nada, es todo por este video. Y nada, ahora sí, ya me voy, nos vemos mañana con un nuevo videito. Ya voy a mimir, la verdad, ya me cansé, estuve en la fábrica, nada, no es cierto, ya me voy, adiós.